Los trabajadores de salud de La Paz continúan en las calles, exigiendo su atención al gobernador Santos Quispe, que no cumple los compromisos contraídos, que no da la cara para resolver el conflicto y tampoco otorga poder de decisión a sus subalternos que envíe a dialogar. Lastimosamente el día de hoy estamos agotando nuestro segundo día de paro general indefinido, tanto la ciudad del Alto como la ciudad de La Paz. Lastimosamente el día de ayer se ha instalado una mesa de diálogo en la que no se ha podido llegar a un acuerdo. Si bien se han avanzado en algunos puntos, las autoridades del CEDES La Paz no han querido avanzar en los puntos restantes. Se había declarado un cuarto intermedio para hoy en la mañana, pero para nosotros es una burla porque no se ha instalado, no ha venido el director del CEDES. Lastimosamente es una de las cosas que nosotros hemos visto en todo este tiempo, el director del CEDES no está teniendo capacidad de decisión. Todo tiene que pasar por gobernación para tomar la toma de cualquier decisión. La primera medida que hemos tomado ha sido crucificar a algunos compañeros que se han brindado voluntariamente para esta movilización. Estamos acá pidiendo al ministerio que también el ministerio intervenga en el Servicio Departamental de Salud de La Paz. Vamos a continuar, estamos en un paro general indefinido.